Gracias. Gracias. Buenos días, ¿qué pasó con esas cámaras ahí? Vamos, cámaras, cámaras, cámaras. Buenos días, profesor. Ya la voy a encender. Buenos días. Gracias. 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 Vamos, entonces, a comenzar. Estoy admitiendo las personas. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. A ver, tenemos a Kessley, Amy, Cindy, José Carlos, Alondra, Reina, Yalesca, Kessley, María Ángeles, Gretel, Margin, Aura, Fernanda, Nayeli, María Angélica, Aura Flor y Jamie Cruz. Ok. Bueno. Entonces, vamos a comenzar. Espera, estoy admitiendo más gente. Va a entrar la ANCA, va a entrar la Cati. Y tú, Cindy, ¿estás en la universidad? Sí, profe, vine a pagar y no sé que no me quede para no cambiarla a la carta. Está bien, tranquila, está bien. Ok. Va, pues. Entonces, vamos a comenzar. Hola, Yalesca Velázquez. Hola, profe. Hace poco taja de cumple, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabía? Yo sé todo. Yo sé todo. Ahí, pues, me va pastel. Ok. Vamos a dar inicio, jóvenes. Vamos a dejar entrar. Mire, hoy vamos a hacer la última actividad previo al examen, ¿verdad? El examen es la próxima semana, recuerden, el próximo lunes, ¿verdad? Si Dios quiera. Hay clase presencial normal y después iríamos al examen. ¿Qué? Yo no sé qué dice el profesor Abraham. ¿Va a ser virtual o presencial? ¿Qué le han dicho a ustedes? Nada todavía, profe. Presencial, el horario ya está, profe. No, el horario ya está, yo sé. Pero mi pregunta es que, yo sé que el próximo lunes, 2 de abril, 3 por ahí. Pero mi pregunta es que si va a ser la modalidad virtual o presencial. Porque, por ejemplo, los de medicina, ellos van a llegar conmigo la próxima semana. Voy a dar la clase normal, pero el examen lo voy a subir después en la tarde virtual. Es decir, el examen va a ser virtual. ¿Me explico con ustedes qué han dicho? Usted manda en su clase, profesor, por lo menos con biomatemática y bioestadística. Nosotros llegábamos presencial y lo hacíamos virtual. No, sí, yo sé que uno manda en su clase, pero a veces la universidad, por ejemplo, en medicina, pusieron que los exámenes hay unos que son virtuales, son presenciales. Eso pone ahí, pues, los decanos. ¿Me explico? Bueno, voy a hablar con el profesor Abraham para ver. Pero ya para que ustedes sepan que el examen es el próximo lunes, ¿verdad? Y vamos a ver todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Como gracias a Dios la próxima semana de presencial, antes del examen le vamos a hacer una repasadita, ¿verdad? Ok, vamos a terminar con el folleto, vamos a hacer las últimas actividades y voy a subir unas actividades de cinco puntos, que es lo que nos falta para el acumulado. Entonces, los que tienen el folleto, vamos a la página 25. Hay unos niños que no tienen, ¿verdad? Nayeli no te va a resolver nada porque vos ni llegaste. Yo digo los niños que no tienen. Yo digo los niños que no tienen, que estuvieron y yo no les entregué. Son dos niñas. ¿Quiénes son? Esas niñas están pendientes. Yo se las voy a conseguir. No, o si no se lo regreso. Profe, yo no tengo folleto, yo no le he pagado todavía. Yo le iba a pagar. Ok, ok, ok. Está bien. Tranquilo, pues. Vamos a ver. Entonces, voy a pedir a la María Ángeles y a todos que vayan a la página 25. 25. 25 en inglés, por favor. Ya. Entonces, ¿qué tenemos en la página 25? Este, ¿les parece? A ver. Deme un minuto. Voy a descargar ese libro. Yo lo tengo para que compartir, ¿sale? Creo que lo tengo aquí en la computadora. Voy a ver. En, en los, en las descargas. Descargas. No lo tengo en descarga, pero ese documento yo lo tengo en el correo, ¿verdad? Deme, deme un minutito, un minutito. Correo, correo, correo recibido. Este, este es el correo. ¿Cómo se llama esta muchacha? Adiós. No. No, no. ok vamos a ver entonces voy a compartir con ustedes, aquí lo tengo ¿están viendo sus pantallas? sí ¿se puede ver? sí profe y el zoom se mira bien, yo le doy más zoom está en 100%, ¿lo aumenta o está bien así? sí, un poquito es que a veces se aumenta vamos a ver ahí ok vamos a ver entonces, María Ángel, ¿qué tenemos ahí? dale, rápido, ya pasó mucho tiempo, vamos ¿qué dice? el ATP es la moneda de cambio universal de energía en la célula el organismo requiere un aporte continuo de energía para sus funciones del tipo de contracción muscular biosíntesis de proteína hidratos de carbono y grasa transporte activo de moléculas e iones a través de membranas celulares ok la oxidación de los combustibles hasta ahí hasta ahí hasta ahí fíjense dice que el organismo mire dice que el ATP es la molécula universal de energía ¿verdad? en la célula ¿para qué se ocupa? para la contracción de los músculos para la cinta de proteína carburidad y grasa y también para transportar moléculas iones etcétera ¿verdad? ok muy bien sigue María Ángel ¿qué dice? la oxidación la oxidación de los combustibles metabólicos proteínas carbohidratos y grasas produce energía de forma de ATP el trifosfato de adenosina es un nucleótido que contiene la base purina adenina un azúcar de 5 carbonos ribosa tres unidades de fosfato formando un trifosfato sigo sigue sigue el ATP es una molécula rica en energía que contiene dos enlaces fosfoanídridos cuando el ATP se hidroliza en ADP uno de estos enlaces se rompe liberando una gran cantidad de energía libre hasta ahí ok entonces fíjense el ATP significa adenosina trifosfato mira es el nombre ¿verdad? tiene la base adenina tiene un azúcar que es la ribosa y tiene tres fósforos por este trifosfato tratan de fósforo y cuando él reacciona libera gran cantidad de energía y aquí dice la energía liberada se utiliza para impulsar las reacciones metabólicas a otros procesos como por ejemplo dice aquí en la glucólisis en la hidrógencia ATP se acopla la formación de fruto intermedio ok ahora ¿dónde sale ese ATP? ponga mucha atención a esto dice síntesis de ATP a ver en la síntesis de ATP yo quiero que me ayuda con la lectura la Katy Katy ¿tienes el folleto Katy? aunque no tenga lee la pantalla Katy ¿qué dice? síntesis de ATP síntesis de ATP se sintetiza a partir de ADP mediante dos procesos la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa es decir muchachos que el ATP viene de dos lados dos reacciones eso es muy importante para el examen la primera reacción se llama fosforilación a nivel de sustrato y la segunda fosforilación oxidativa nosotros ya miramos ese en el ciclo de Krebs y aquí vamos a reforzar miramos la semana pasada recuerden que el ciclo de Krebs salía de la molécula de FAD reducido y NAD reducido ¿no? y como consecuencia ellos iban a parar un lugar que se llama cadena transportada de electrones y ahí damos energía ¿verdad? ok muy bien solo voy a dejar de compartir para ver quiénes están sin cámara y el que está sin cámara va para afuera ok en carrera puso la Jamie y la Anka Nayeli ¿qué pasó con tu cámara? Nayeli ¿qué pasó? tu cámara profe ¿va a poner o no? decime que ya te saco ya va qué horror anda violento ya va bueno pues si no va a poner mi avisa para sacarte todo el mundo está con cámara solo la Fernanda que me pidió permiso antes ¿ves? aquí estoy bueno pues ok ahí quédate con la cámara si sacas la cámara yo te saco ok vamos con la fosforilación a nivel de sustrato aquí quiero que lee la señorita Marcin García ¿qué dice? déjame profesor lea ahí donde está el cursor ok fosforilización a nivel de sustrato la fosforilización a nivel de sustrato se define como la formación de ATP mediante la fosforilización directa del ADP esto ocurre porque algunas reacciones tienen suficiente energía libre como para producir ATP directamente a partir de la vía metabólica la reacción no requiere oxígeno por lo que es importante para generar ATP en tejidos con poco aporte de oxígeno como por ejemplo el músculo esquelético en actividad se encuentra otro ejemplo en la glucólicis y en el ciclo de la ATC ok entonces aquí te vemos que a nivel del sustrato es la formación de ATP directamente de la partida de ATP esa es en la reacción 5 del ciclo de Krebs ¿oyeron? eso la fosforilación se da en la reacción 5 el ADP se transforma de ATP y sale directo ¿está muy claro? ahora vamos con la fosforilación oxidativa Margin ¿qué dice? la oxidativa Margin la mayor parte del ATP se genera mediante fosforilación oxidativa que requiere oxígeno ¿por qué dice la mayor parte? ¿cuántas moléculas se forman? recuerden ¿cuántas moléculas se forman? ahí ¿cuántas? ¿cuántas? recordemos la clase pasada ¿muchachos? ¿cuántas moléculas ATP sale del ciclo? ¿de manera indirecta? ¿cuántas? 10 no de manera indirecta ¿cuántas sale? 10 es el total 4 de manera indirecta 4 no 4 no qué barbaridad una pero qué qué barbaridad una es directa pero de manera indirecta tanto que me estoy explicando yo eso la pizarra de manera indirecta ¿cuántas moléculas ATP salen del ciclo? miren sus apuntes hombre ¿ah? sí ¿cuántas? tres moléculas ay señor ay señor qué barbaridad no sé qué hacer con ustedes ¿cómo va a salir el examen? a ver ¿cuántas moléculas de NAD salen? ¿cuántas NAD salen? NAD reducido ¿cuántas? tres tres y cada una da 2.5 ATP Tres por 2.5 ¿cuántos serían muchachos? 7.5 entonces ¿y cuánto NAD sale? NAD ¿cuánto NAD sale? NAD ¿cuánto sale? ay señor tres FAD perdón ¿cuánto FAD sale? ¿cuánto 1 1.5 correcto entonces en total ¿cuántas moléculas formo? de manera indirecta ¿cuántas? 10 moléculas ¿cuántas moléculas formo? en total ¿cuántas moléculas formo? 9 de indirecta 9 de manera 9 de manera indirecta doña señora venga a abrir la puerta 9 cuidado la perra se sale 9 de manera indirecta ¿verdad? es decir 9 de manera indirecta y una de manera directa espere espere perrito no abrá doña doña señor no la abrá entonces salen 9 de manera indirecta y una de manera directa ok sigue leyendo este ¿quién es la que estaba leyendo? yo ¿quién es la que estaba leyendo? sigue ok voy por definición ¿y a qué hora está puerta doña señora está ese niño afuera? disculpe muchachos sí sí tranquilo sigue usted me avisa ya dale definición proceso en el que se forma ATP al transferirse electrones del NAC y FAT al oxígeno molecular a través de una serie de transportadores de electrones que conforman la cadena transportadora de electrones aquí sigue localización localización la superficie interna de la membrana mitocondrial interna de todas las células que contienen mitocondrias el piruvato por la glucólisis los ácidos grasos por la vía de oxidación así es profe beta oxidación beta beta oxidación ok y algunos aminoácidos a través de reacciones de transaminación proporcionan acetil coa acetil coa sí que es oxidado que es oxidado por el ciclo ATC a CO2 y H2O durante estos procesos se donan electrones de alta energía desde el producto intermedio metabólico a las coenzimas NAC y FAT para producir las formas reducidas ricas en energías NAC y FAT por tanto la energía se conserva en forma de estos equivalentes reductores ok miren muchachos aquí me está hablando que se da ese proceso en la membrana mitocondrial interna que deben saber ustedes recuerden que el proceso de formación de ATP se da por dos vías la primera vía es la fosforilación a nivel del sustrato solo saca una molécula y esa segunda vía es la fosforilación oxidativa que a través de enlace del FAT miramos la clase pasada el FAT sale una molécula y el NAC sale tres moléculas cada molécula del NAC da 2.5 ATP por lo tanto 3 por 2.5 da 7.5 y el FAT que es 1.5 si usted suma son nueve moléculas por eso que aquí dice miren que la fosforilación oxidativa ahí dice genera la mayor parte de lo que se llama el ATP eso se da ahora bien eso se va a dar un lugar dentro de la emana mitochondrial que se llama cadena transportadora de electrones aquí está pero antes de ir a la cadena transportadora de electrones vamos a ver cómo sucede el bombardeo de electrones para que el FAT y el NAC se transformen en ATP ¿cómo esto? ¿ah? ¿cómo esto sucede? a ver aquí yo quiero escuchar la Yaleska Velázquez que tiene solo el techo de su casa ahí vamos Yaleska ¿qué voy a decir? aquí donde dice ¿cómo sucede esto? ¿cómo sucede esto? ¿en qué página era? la 26 ah pero podés leer de la pantalla ya te digo la 26 sí ¿no podés leer de la pantalla? no aquí tengo el folleto bueno pues entonces lea pues dale el transporte de electrones por la cadena transportadora de los mismos está acoplado al transporte de protones a través de la membrana mitocondrial interna desde la matriz mitocondrial hasta espacio mitocondrial interno esto ocurre en tres lugares específicos de bombeo de protones y de este modo se crea un gradiente electroquímico a través de la membrana los protones los protones se lo pueden retornar la matriz mitocondrial a través de una enzima la ATP sin tasa presenta en la membrana mitocondrial interna el movimiento de protones activa la ATP sin tasa para catalizar la síntesis de ATP cualquier energía no atrapada como ATP se libera en forma de calor gracias gracias claro cuando nosotros nos alimentamos ¿verdad? usted ha fijado que le sube un poco la temperatura eso debe ser el último punto que la energía del alimento que no es atrapada como ATP va a ser para calor es más vamos a ver más adelante en bioquímica de los lípidos que cuando uno se ingiere la comida parte de la energía es justamente para calentar el organismo ok sigue acá Cindy ¿qué dice aquí? Cindy por tanto Cindy por tanto la oxidación de por cadena transportadora de electrones está acoplada a la generación de la ATP mediante la creación de uno mediante la creación de un gradiente de proteína a través de la membrana mitocondrial interna la cadena transportadora de electrones a veces se llama la cadena respiratoria por solo por solo trabaja en presencia del oxígeno recuerden que eso habíamos dicho gracias que ese ciclo solo se da en presencia de oxígeno es aerobio por lo tanto ¿verdad? ok entonces ahora vamos a hablar de esa cadena transportadora de electrones que también se puede llamar como dice aquí la cadena respiratoria aquí es donde se produce la mayor parte del ATP ATP la ATP en la cadena transportadora de electrones vamos a ver aquí yo quiero que me lo lee la Nayeli Méndez ¿con qué lo voy a leer si no tengo el folleto que nunca me dio? nunca te di porque llegaste a las tres cuatro semanas eso de antes primer lugar y segundo lugar lo puedes leer desde la pantalla porque estoy compartiendo el documento ¿cómo voy a ver eso? a ver ay Nayeli hacete caso vos vas a dejar otra vez la clase a ver lea Ashley lea Ashley le dije que no lo puedo leer cállate cállate Nayeli escuchá ¿qué voy a leer profesor? lo que está en la pantalla cadena transportadora de electrones componentes de la cadena transportadora de electrones la cadena consta de cuatro complejos proteicos se trata de proteínas de membrana cuatro complejos proteicos miren es decir ahí entran en acción las proteínas ajá ya me perdí profesor se trata de una cadena mitocondrial interna a través de la que pasan los electrones los grupos transportadores de electrones dentro de estos dentro de estos complejos son flavinas proteínas hierro azufre grupos emo o iones de cobre los complejos se disponen en orden potencial redox estándar medido en voltios creciente y afinidad electrónicamente electrónica creciente el potencial redox estándar es una medida de tendencia y de un par particular NAP y NAP o FAT y FAT para perder electrones cuantos más negativo es el valor E mayor es la tendencia a perder electrones es decir afinidad electrónica baja mientras que cuando más positivo sea es más probable que el par redox aceite electrones mayor afinidad electrónica por tanto electrones fluyen desde los transportadores de electrones con valores E más negativos a los que tienen valores más positivos hasta que han pasado a oxígeno molecular que tiene el valor E más elevado los complejos están ligados por dos proteínas de membrana soluble uiquinona uiquinona coencinocu y citocroma C que difunden fácilmente a través de la membrana sigo ok no hasta ahí entonces eso es lo que acaba de leer nos explica nos habla un poco de la cadena transportada de electrones ahí hay cuatro proteínas en la eso recordemos que estamos a nivel de la mitocondria esas proteínas por donde van a pasar los electrones del NAL y el FAL y esas proteínas son las flavinas las proteínas que contienen hierro y azufre el grupo EMO que también tiene que se apaga tu micrófono y también el átomo de cobre son importantes que van a hacer ellos van a permitir que a medida que pase el FAL y el NAL dentro de la cadena transportadora de electrones se vaya liberando la energía en forma de ATP poco a poco ¿verdad? ahora ¿cuáles son esas reacciones que se van a dar? son las que tenemos ahí miremos a ver ¿quién va con la lectura ahora? vamos a ver Anka García Anka en donde dice las reacciones dentro de la cadena profe donde dice la reacción de la cadena correcta la oxidación de NDH o FADH inicia el transporte de electrones a lo largo de la cadena los electrones del NDH pasan al complejo I y los del los del FADH van directamente al complejo II esto se debe a que el FADH está producido por lo por por la sucinato de de hidrogenasa una enzima del ciclo del ATC que de hecho forma parte del complejo II cada componente de la cadena es alternativamente oxidado y reducido al pasar por los electrones a lo largo de la cadena finalmente los electrones se donan al O molecular reduciéndolo al reduciéndolo a agua eso no es O es oxígeno recuerda oxígeno ok entonces miremos las reacciones que se dan dentro de la cadena ahí dice ¿verdad? en primer lugar la oxidación del NAD reducido inicia el transporte el primero transporta los electrones lo segundo los electrones pasan un complejo primero y los del FAD van directamente al complejo II y esto está producido por la sucinata de hidrogenasa la enzima tercero los componentes de la cadena alternativamente oxidan y reducen al pasar los electrones de la cadena y finalmente los electrones se donan al oxígeno reduciéndose a agua ahora miren qué pregunta más interesante y eso pongo en deseo porque viene el examen dice ¿por qué utilizar una cadena transportada de electrones en vez de una reacción? aquí va a leer yo con atención aquí dice la oxidación del NAD conduce al bombeo de protones en tres áreas a través de la membrana cuando los protones van a entrar a la matriz en la matriz por la vía de ATP sin tasas en el ATP la oxidación del NAD reducido genera 2.5 moléculas de ATP ya ustedes eso saben si se utilizara tan solo una reacción se desperdiciaría mucha energía porque habría menos zona de bombeo de protones y por consiguiente menos generación de energía sigue acá miren la oxidación del FAD origina el bombeo de protones únicamente de áreas de la membrana esquivando la primera zona eso da lugar que solamente se producen unos 5.ATP conviene destacar que hasta hace poco se pensaba que la oxidación bueno eso es muy importante ahora en resumen chicos en resumen porque la pregunta aquí es porque utilizar una cadena muy simples porque si fuese una reacción química daría menos energía mientras que una cadena que transporta sobre electrones y protones va a generar más energía que son 9 y si fuese una reacción como lo es en la reacción 5 solo genera un ATP es decir que la oxidación del NAD de los NIDF de los NIDF en la cadena transportora de electrones genera mucho más energía de la que generaría directamente en el círculo de Krebs estamos entendiendo eso muchachos es de ahí que tenemos que la cadena transportora de electrones es más energizante comparado con la reacción porque ustedes se fijan en el círculo de ATP la reacción 5 genera una molécula de ATP pero el NAD y el FAD que sale van a la cadena transportora de electrones y ahí genera en total 9 ATP más la 1 que es directamente de la reacción 5 en total son 10 moléculas de ATP eso que no se les olvide porque si eso se les olvide van a salir mal en el examen ¿estamos claros? bien hasta ahí ok después viene una actividad que es que son las preguntas algunas ya habíamos contestado entonces no vamos a contestar preguntas sino que ahorita voy a dejar habilitado un foro de 9 a 12 cuál va a ser la temática la importancia de la molécula de ATP tú me vas a hablar todo de la molécula ATP cómo se genera de manera directa de manera indirecta qué es qué contiene y cuál es su importancia para la célula y qué pasaría también si no tuviese las suficientes cantidades de ATP en la célula qué sucedería en la célula esa es la actividad la última que falta y escuchen bien va a estar habilitada ahorita cuando termine la clase más o menos unos 10 minutos voy a habilitar solo poner unas cositas y después se cierra a las a las 12 de mediodía ¿verdad? así que el que no no este participa pues lo pierde ¿estamos claros chicos y chicas? ¿estamos claros todos? digan sí no tal vez bueno lo otro la clase próxima es presencial pero como ya ustedes saben que yo pues el día miércoles me voy a hacer una cirugía ¿verdad? les comenté ¿verdad? entonces el miércoles voy a hacer operado no sé cómo voy a estar la próxima semana si un dado caso yo no tengo condiciones de llegar de manera presencial la clase la pasa virtual ya hablé con el profesor Abraham ¿verdad? yo le estaré avisando a lo largo de la semana ¿estamos claros? pero hagamos algo chicos dejemos el examen mío virtual oyeron ya voy a decir que quede virtual ¿les parece? ¿o quieren presencial? virtual está bien virtual un bandido bueno entonces escuchen bien el próximo lunes la clase presencial si yo no puedo va a ser virtual pero por cualquier cosa el examen va a ser virtual ¿estamos claros? y ahorita está bien ahorita cuando termine la clase ustedes van a participar en el foro el próximo lunes si yo llego yo les explico la clase normal y después en la tarde les activo el examen o lo pueden activar ahí mismo en la universidad a la segunda hora después del receso y hacemos el examen ¿estamos claros? ¿quedó claro chicas? ¿y chicos? este grupo es bien calladito ¿alguna alguna pregunta? ¿alguna inquietud? ¿alguna aclaración? Nayeli la voy a sacar de aquí porque cada rato se quita esa cámara ya la voy a impulsar a Nayeli ¿profe? ¿a dónde está esta cámara? ¿alombra? este entonces su examen lo vamos a tener virtual si este eso es lo que le iba a preguntar en la tarde pero ¿cómo a qué hora? ¿profe? bueno eso no podemos ir a acuerdo después yo voy a poner una hora que pueden todos pues yo después le daría la hora ¿oyos? sí porque profe el problema es que nosotros los lunes tenemos clase todo el día ah pues sí entonces no se puede en la tarde pero ¿cómo no? si podemos si puede hacer un tiempo si podemos yo bueno yo me voy a poner con ustedes después les voy a ver ¿puedo poner una hora que todos pueden? o si no también puedo poner después de las 5 hasta la noche ¿puedo oyeron? está bien profe perfecto va pues chicas me queda menos de un minuto entonces nos seguimos viendo y ahorita vayan a participar del foro no voy a dormir ¿oyeron? bueno ah pues que Dios me lo bendiga a todos buen día profe buen día buen día perfecto les quería consultar algo ¿quién va a consultar algo rapidito poco tiempo? yo profe dime no sé si me podría habilitar la actividad de la mitocondria todo de habilitar mandame a mí mandame a personalmente para saber por qué tiene que justificar por qué no envió eso me manda un mensaje personal aquí no está bien profe vaya pues adiós yo igual le voy a chatear que sea un motivo válido porque si no envió porque se lo olvidó tiene cero solo que estuvo enfermo y que tenga constancia vaya pues sí profe sí profe sí